Hola compañeras y compañeras, ahora os voy a explicar mi experimento que se trata de un telescopio casero. Los materiales que he usado son dos lupas, una más pequeña y otra más grande, un tubo de cartón que mide 40 cm y cinta adhesiva. Ahora os voy a explicar cómo lo he hecho. Cogí un tubo de cartón y corté dos trozos a la distancia necesaria para ver bien a través de la lupa. A cada trozo de cartón le hicimos una ranura donde metí las lupas y las fijé con cinta adhesiva. Cojo los dos tubos de cartón y metí uno dentro del otro. De esta manera mi telescopio se convirtió en un catalejo, porque así puedo extender un tubo sobre el otro y mejorar la visión de la que quiero ver. Y este es mi catalejo. Adiós. 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 Adiós.